Yo viviéndose perdidén Después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro tomar un trago A la botella que otro le toma Sé que tiene su querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé pediré Al saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere estar Tendrá que pasar sobre mi persona De los éxitos de Don Lalo Moro Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé pediré Ha de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere estar Tendrá que pasar Sobre mi persona Ah, sí, nada más Fuerte el aplauso para ustedes Fuerte el aplauso para ustedes Que están de fiesta Esta tarde Aprovechito a la gente Que está ya probando Los sagrados alimentos Bienvenida a la gente Que sigue llegando Nosotros somos Frecuencia 2.0 Estoy esperando que se la estén pasando De lo mejor